...ustedes. Vamos ahora con la agenda política porque hoy el primer ministro Oscar Valdés expuso ante el Pleno del Congreso a fin de conseguir el voto de confianza para el Gabinete. La defensa de los comandos Chavín de Huántar y la demanda marítima ante la AIA fueron los temas más importantes de su discurso. El gobierno ha expresado su más enérgico rechazo a la decisión de la Comisión Interamericana de demandar al Perú ante la Corte. Porque todos los comandos que actuaron en la operación Chavín de Huántar son considerados héroes por todos nosotros. De esta manera, congresistas de todas las bancadas mostraron su apoyo a la decisión del gobierno del presidente Ollantumala de defender a los comandos Chavín de Huántar en la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano. Y saludo que gran parte del Parlamento, no todos, pero gran parte del Parlamento hayamos aplaudido de pie a los comandos Chavín de Huántar. El homenaje que se ha vendido hoy día a Chavín de Huántar era más que necesario. Hemos pedido ayer en la Comisión de Defensa que sean homenajeados estos soldados héroes de la patria. La defensa de los comandos Chavín de Huántar es un tema de Estado que debemos enfrentar sin amigüedades. No debe haber espacio para el doble discurso. Aseguró que busca ratificar la lucha contra la corrupción, el clima de estabilidad económica sustentado en la denominada hoja de ruta. Así, el presupuesto para intervenciones en educación, salud, saneamiento y programas sociales asciende a casi 33.000 millones de nuevos soles. También señaló que la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico son temas centrales para el gobierno. En el Ministerio del Interior próximamente se va a aprobar un nuevo ROF en el cual va a considerar una dirección nacional de lucha contra el crimen organizado. Tras reiterar que el Estado peruano planteará la revisión de los métodos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Premier Valdés se pronunció sobre el diferendo marítimo con Chile que se ventila en la Corte Internacional de la Haya. Estamos seguros que el pronunciamiento de la Corte de la Haya será favorable al Perú con la contundencia de la realidad de nuestros argumentos. Reitero que en todo caso, cualquiera que fuera el resultado, respetaremos esa decisión. El debate en el Pleno del Congreso también dejó frases para el recuerdo como la que soltó el parlamentario Gonzalo Rondón, que le pidió al Gabinete Ministerial no más coitus interruptus, generando las risas de sus colegas. No solo se pierde dinero, se pierde tiempo. No más coitus interruptus. No debe haber, por ejemplo, obras que se queden a medio camino. El tiempo del debate generó un pequeño enfrentamiento entre congresistas oficialistas y los de la oposición. Le planteo como cuestión previa que el Pleno del Congreso debata una moción para que el debate dure tres horas, presidente. Es el Consejo Directivo quien lo ha decidido, señor Mulder. Usted no puede imponerse sobre el Consejo Directivo.